¿Esos villanos se llevaron a Rino? ¿Quién sabe a qué torturas lo estarán sometiendo? ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Basta de rimas! ¡Cualquier cosa me los rimas! ¡Hora de revelar mi plan maestro! ¡Para que hasta tú puedas entenderlo! ¡Contemplen! ¡Mini Rafaam! ¡El adorable arqueólogo supremo! Pues claro, yo era el líder. Llamé a mis conocidos, los más viles y ladinos, la Liga del Mal y Simos. Y Dalaran fue clave. Nuestro plan era fugarnos. En la gran ciudad flotante con cohetes escapamos. Entonces despegamos y volamos hacia un doom. ¡Plagas desatamos para que hicieran kaboom! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué tierno! ¿Qué? Vencimos a los señores de la Plaga. ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Sí, los vencimos! ¿Cómo llegaste hasta aquí? No me interrumpas. ¡Hora de que participe el público! ¡Bran! ¡A la cólera atacó! ¡Como buen enano y la locura con cordura al letardo eliminó! ¡A la muerte venció Elisa con sus libros polvorientos! ¡Y yo vencí a los Murlocs con mis músculos inmensos! ¡Bum! ¡Pero olvidaste! ¡El mundo arderá! ¡Pero yo! Lo que intentas decir es que dedicaste todo este año a resucitar a ese dragón malévolo y cuando mis amigos te detengan, otra vez, habremos salvado al mundo otra vez. ¿Entendí bien? ¡No me detendrán! ¡Sí te detendrán! ¡Que no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Cómo te atreves a interrumpir mi show de mayonesas? Eres un prisionero insoportable. ¿Lo sabías? Me lo han dicho. Y después el malo soy yo. ¡No!